Pues les damos la bienvenida a todos a la clausura del ciclo escolar 2016-2017 del taller de bordado a máquina. Para iniciar tenemos honores a la bandera, por lo que pido a todos ponerse de pie. Saludar ya. Saludar ya. Saludar ya. Saludar ya. Saludar ya. A continuación entonaremos nuestro himno nacional en lengua nahuatl. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! porque San Isidro está un poco retirado, ¿verdad? es el último poder, no se ha tratado de la lengua en la voz pero con todo respeto el San Isidro es eso es donde la mayor parte anteriormente, la mayor parte de la gente es bontada en la actualidad pues la idea de la coordinadora de que San Isidro siga produciendo artesanía embordada de la máquina pues un poco de tristeza también porque se hizo promoción y la gente pues no asistió también era bueno pero qué bueno las demás alumnas que asistieron les agradezco por la confianza los que ven de San Pablo también agradezco por la confianza de la y creo que son las personas que aquí nos acompañan ojalá posteriormente manden a su familia a la familia de la hogar quiero agradecerles bienvenidos y bienvenidos todos ustedes a este festival de la ciudad bienvenidos muchas gracias la continuación tenemos entrega de constantias de participación y de haber construido este ciclo escolar 2016-2017 de la salud de la salud de los ciudadanos vamos a pedir a los estudiantes no se pasen ante sí por su constante María Pascuala Antonia García Arta Recibe Constancia Benén Carvario Galindo Recibe Constancia Edina Cruz Cruz También por su participación en asistencia Emilia Margarita Pérez Tomo Pasada alumna María Alejandra Trinidad Arce Pérez Me da tanto gusto por haber participado acá con nosotros la maestra maestra mi alumna que bonito también he sido expreso con constancia y aprendizaje en lo grado a Martín Felicidades María María de la Luz Pérez Pérez Arce la emoción de veras tanto emoción por tener una vida en una gran maestra felicidad y reciben un diploma especial por su destacada participación por aprovechamiento por ser más destacadas porque dos años de trabajo se dice fácil pero se requiere que una vez y nuestras compañeras han demostrado un gran avance y algún día llegaremos reciben un diploma especial Rocío Manuela Coyos Capilla cabe mencionar que también ha participado en el concurso de la discusión que ha invitado y ha sido reconocida y la alumna Alicia Latelpa Moreno muchas felicidades a todas ellas que es un trabajo de además de lo que es de asistencia de presentación y de la en contra del trabajo de la jeliza a continuación vamos a dar paso a la inauguración recorrido y demostración de la exposición de los trabajos del taller de bordado de San Isidro Buen Suceso de este ciclo escolar 2016-2017 y también tenemos muestra de de talleres de otra comunidad que vienen a acompañarnos esta tarde de la Muy bien, un fuerte aplauso. Una vez inaugurado nuestra exposición, invitamos a todos los presentes a hacer un recorrido por las letras de las exposiciones de cistería, de listón y de poquete. Adelante a todos los presentes que pasen a recorrer esta exposición. De los trabajos que muchos de los alumnos en los cines culturales y de las casas de lectura trabajan a lo largo de un año. ¡Suscríbete al canal! 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 de Tlaxcala, hoy, 12 de julio del 2017, y siendo las 4.56 minutos, declaramos clausuradas las actividades de este ciclo escolar 2016-2017, y en beneficio de las alumnas que hoy recibieron también su diploma. Muchas felicidades a todos, y también damos gracias a los presentes, maestra, también muchas gracias por apoyar al maestro Arce, y todas las alumnas que en esta ocasión, pues, recibieron su constancia, que no quede ahí su aprendizaje, que sigan aprendiendo, no está lejos San Pedro, vayan también, acompañen al maestro hasta lograr el diploma, como las tres alumnas, dos alumnas que hoy consiguieron su diploma. Al terminar, al concluir su capacitación en bordada máquina, se les entrega un diploma y tiene valor en todo lugar que lo presente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y enhorabuena. Hasta luego.